muñeca. Están vendiendo la muñeca con pistola y esposas. Nair Galarza ya tiene su muñeca a pedido de un coleccionista. Le crearon su propia muñeca. ¿Qué te parece? Se parece un montón de fútbol y un trabajo muy detallado. Claro, uno puede reír o criticar esto, depende del gusto de cada uno, pero... Se parece muchísimo a Nair. Se parece... Yo tengo recuerdo de que ella en alguna oportunidad usó esa ropa. La ropa que tiene la muñeca, esa minifalda con esa polera. No sé si es cuando la detienen, cuando va al juicio, a declarar... Cuando la sacan de un tribunal, creo, y la suben a un joel, creo que estaba vestida así. Mira, la repercusión del caso de Nair Galarza, esta joven que fue condenada a perpetua por la muerte de su novio, sigue generando esta ola de polémica y esta vez se trata de este insólido pedido de un coleccionista de Rosario, Santa Fe. Mira, Rosario, están pasando cosas muy raras en Rosario, ¿ah? Que mandó a confeccionar esta muñeca idéntica a la asesina, con el arma, el arma que pertenece a su padre, que es policía, y con las esposas. Sebastián Minsale, más conocido como Sam Escultor, fue quien tuvo a cargo que elaborar la cabeza y detalló en declaraciones que la muñeca le fue pedida por un rosarino y que él cobró 900 pesos por su trabajo. En 20 años fue el pedido más raro que le hicieron. Siempre le encargan personajes de historietas, de películas, pero esto fue muy extraño. Y tal como dices tú, Germán, la tenida es la misma tenida que ella lleva cuando es detenida. Estos shorts de jeans con esta polera media blanca damasco. Ah, ahí está, mira. Exactamente, le queda un poquitito más rubia, yo creo. Claro, claro. No, es increíble, mira, las mangas cortadas, el short de jeans, la zapatilla, la zapatilla rosada, bueno, ahí la pusieron con unas chalas. Pero parece que ese look clásico de Nair fue perfectamente replicado en esta muñeca, en este muñeco que me imagino que para alguna mente, pero tú no vas a poder hacer de colección, qué sé yo. Fíjate que mira bien la muñeca. A ver. Es la primera muñeca en la historia con Chalabota. Toda la razón, ni Barbie tiene esa cuestión. No, mira, fíjate, fíjate. Es la primera muñeca con Chalabota, porque la polera y el short es el mismo, pero en los zapatos no son iguales. No, no son iguales, se viene... Mira, mira, la Chalabota. Es que era difícil hacer esa Chalabota en miniatura. Y además con esposa. Claro. Las dos esposas en una sola mano, una esposa muy inútil. Ella que alimenta su ego, que está preocupada de las comunicaciones, de lo que se decía de ella de tener manager. Me imagino que debe estar súper contenta con que hay un coleccionista que haya mandado a ser su muñeca. Debe estar feliz. Pero esa felicidad se desvaneció bastante rápido, porque en Argentina dicen que ella está viviendo su peor momento, su momento más complicado. Recordemos que ella estaba en una cárcel en donde la mamá le iba a dejarla de almuerzo, en donde podía hacer ejercicios, entrenar, quería que dejar de entrar su personal trainer. Lo primero que hizo fue pedir cambio de colchón. Exacto. Bueno, todas esas regalías se acabaron. Ella está condenada a cadena perpetua, y dicen que la van a trasladar muy pronto a una cárcel común. Y es ahí donde ella está preocupada no solo por el recebimiento de las otras reclusas, porque recordemos que además el papá de ella es policía. Sí. Y probablemente habrá tomado detenida a más de algunas de las reclusas que van a pasar a ser sus compañeras. Claro. Entonces, no solo por eso, sino también porque se acabaron todas estas regalías de princesita, de niñita malcriada, y va a tener que vivir en las mismas condiciones que el resto de las otras reclusas y pagar su pena. Durante mucho tiempo, y durante la etapa del juicio, ella se formó una imagen casi de rockstar. Sí. De una especie de ficha, como se dice en jerga carcelaria. Ella llegó a la cárcel siendo alguien. ¿Por qué? Porque era muy bonita, una niña muy guapa, que parecía casi caída del cielo. Que alegaba inocencia. Muy equivocada. Que alegaba inocencia, que esto fue accidental, que él me quitó después que él me maltrataba. Entonces, ella armó un personaje en Argentina muy importante, muy grande. Y cuando todas las pruebas dan finalmente de resultado, que ella es culpable y que ella lo mató a sangre fría, eso se desmorona. Y su imagen física pasa a un quinto plano para ser finalmente enviada a la cárcel, perdiendo todas las regalías, como dice la Julia, porque mientras estuvo en preventiva, hizo lo que quiso. Gimnasio, estudios de derecho, cambio de colchón. Se matriculó en la universidad. Se matriculó en la universidad. ¿Te acuerdas que no quería dejar de estudiar? Se matriculó en la universidad. La mamá le llevaba la comida todos los días en un pote. Entonces, no me gusta la comida a la cárcel, traiganme mi comida. Todas esas cosas se acabaron. Esto es probablemente lo último que va a recibir de cariño. Y hay un dato no menor. Insisto, su papá es policía. Sí. O sea, con amor, las otras reclusas no lo van a recibir. Y sobre todo en un caso tan mediático, en donde se comprobó que ella lo planeó milimétricamente y con muchos niveles de perversidad. Entonces, me da la impresión que las otras presas le van a cobrar, le van a hacer su iniciación en la cárcel. No va a pasar con la... Y eso de niñita bien, de que haya tenido privilegios, de que, ay, no, yo no como esta comida. Cabe peor. Peor aún. Claro, cae peor. Cuando llegas como dándote aires de grandeza o aires de otra cosa que no te corresponde, porque finalmente fuiste una persona perversa, fuiste una persona capaz de matar a sangre fría, en la cárcel esas cosas se cobran. Es increíble que un personaje así tenga una muñeca, ¿no? Sí. Y además, para coleccionarla... Ahora, del coleccionista no se sabe absolutamente nada. No, no. No, se sabe que es de Rosario, que lo que le pidió este escultor fue que le hiciera la cabeza y que él se consiguió todo el resto del cuerpo. Del cuerpo, de la ropa, la similitud, la chalabota, todo se lo consiguió el coleccionista y que este escultor solo tuvo que hacer la cara. De Rosario, me dijiste que era. Sí. Mira, qué llamativo, porque Rosario es una ciudad que está particularmente complicada en Argentina por el narcotráfico. Exactamente. En Rosario está como el epicentro, lamentablemente, del delito en Argentina. Hay mucho narco que ha llegado a esa linda ciudad de la cual es Oriundo Lionel Messi, entre otros, y que se la ha ido tomando. A Male Granata. A Male Granata también. También es Rosarina. Rosarina.